Música No estaré pensando en ti como tu crees Ya lo he visto, yo conocí, fue el de ti Olvidaré lo que pasó entre ti y yo Un sueño fue que el vino fue, se lo llevó, se lo llevó Luis, pero que mañana es lo que yo no haré Tus besos los llevo contigo y los olvidaré Las tardes que empezamos juntos ya no volverán Y en la roca esta brobre ya no pasará No, no esperes que mañana vuelva porque no haré Tus besos los llevo contigo y los olvidaré Las tardes que empezamos juntos ya no volverán Y en la roca esta brobre ya no pasará ¿Dónde hay él? ¿Quién es él? Yo no lo sé Yo sí ya ves, ¿quién soy yo? Te extrañaré Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Un sueño fue que el vino cruz se lo llevó, se lo llevó No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré La tarde está más juntos y ya volverás No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré La tarde está más juntos y ya volverás Y el árbol como está bajo pero ya pasará Que se va a recupiar Para la familia Sosa Con padre, por ahí quedó Hay para la gente bonita y para la familia Sosa Ese ánimo Hay toda la gente que se encuentra con padre ¡Gracias! ¡Gracias!